hola amigos amigas bienvenidos a musical planet en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo cambiar cuerdas a una guitarra acústica no tenía ningún vídeo como éste hemos cambiado cuerdas a un bajo hemos cambiado cuerdas a una guitarra eléctrica a una guitarra española hemos cambiado cuerdas a un violín no recuerdo si se la hemos cambiado a un ukelele no lo sé pero bueno nos falta en este caso en la guitarra acústica bueno le vamos a cambiar unas cuerdas normales las que nos ha dicho el cliente en este vídeo no vamos a hablar de tipos de cuerdas porque para esto se puede hacer hasta una tesis doctoral podríamos hacer un debate y 100 vídeos referentes a qué tipo de cuerdas poner el grosor y demás en este caso vamos a ir sobre lo sencillo el cliente nos ha pedido que le pongamos estas y estas son las que vamos a ponerle que necesitamos pues como he dicho unas cuerdas y nada más porque yo utilizaré una manivela vale para tardar un poquito menos lo que sí ahora para a la hora de quitar los pins de aquí atrás si no tenemos una por ejemplo una manivela como ésta que tiene aquí una hendidura para poder sacarlos o un kit de éstos donde vienen para cambiarle los pivotes nuevos tienen una llavecita para cambiarlos si no pues necesitaremos utilizar unos alicates como éstos pero pondremos por ejemplo un papel o un trapo o algo para que no para que no lo dañemos entonces lo pondremos aquí y con las pinzas y con los alicates tiraremos de ellos vale pero bueno eso lo veremos ahora cuando pongamos a la tarea como os he dicho simplemente necesitaréis un juego de cuerdas para cambiar las cuerdas a vuestra acústica bueno si os gusta la idea vamos a ello y cambio la cámara de sitio y lo vemos ahora lo primero que vamos a hacer es aflojar todas las cuerdas y lo haremos una a una vale una vez que hayamos quitado las cuerdas pues ya tenemos acceso libre porque lo que podemos hacer es además de utilizar este estos estas hendiduras que tienen las manivelas en este caso tiene esta hendidura veis metemos y tiramos y sale fácilmente este tipo de manivelas como podéis ver también lleva aquí esto es para lo mismo para que podemos meter aquí esto veis y tirar hay veces que está muy duro porque ha estado mucho tiempo sin cambiar las cuerdas y se han y se han agarrado a la madera y es muy difícil entonces metemos la mano por aquí y por aquí nos ayudamos a con una empujamos y con otra tiramos a una salida fácilmente si no salen salen muy muy duras o es imposible hacerlo pues como os he dicho ponéis un papel o un trapo algo para que no se rompa el pin para que no se marque vale y lo cogemos y tiramos de él vale y así sale fácilmente bueno pues lo que vamos a hacer va a ser quitar todos vamos a quitar todos y sacamos las cuerdas vale bueno pues ya de una vez sacadas las cuerdas pues vamos a coger y abrir y sacar y sacar las nuevas sacamos las nuevas y lo que voy a hacer para que no se nos haga muy monótono el vídeo lo que va a hacer va a ser meterlas todas aquí irnos a la parte de arriba del clavijero para que veáis como como se ponen vale en el clavijero que es donde realmente está la parte interesante del vídeo para que las cuerdas se queden muy bien puestas no perdamos la afinación rápidamente vale y se quede estéticamente estéticamente bien vale pues en este caso vamos a sacar tras las cuerdas y la vamos a meter bueno pues la manera de hacerlo es cogemos un pin un pivote perdón lo veis aquí tiene una hendidura y esto lo que vamos a hacer va a ser meterlo así vale entonces metemos lo metemos vale ponemos el pin el pivote perdón no el pin vale así lo veis debería de estar así y ahí ya hacer toda la fuerza entonces lo metemos muy bien y tiramos de él tiramos fuerte esta es la sexta ahora vamos con la quinta con la quinta hacemos lo mismo lo metemos dentro vale y metemos el pin cuando tensemos cuerda en el clavijero allí arriba o cuando y cuando afinemos tirará de aquí incluso se levantará en algunos casos un poquito pues volvemos volveremos a apretar le cuando veamos que se ha salido vale pues ahora vamos con la cuarta como sabemos cuál es la cuarta bueno pues en este caso a dario nos nos señala con un color con el color el dorado el rojo el negro el verde el dorado si cada una la que es silver no pone en inglés son muy vale y si no simplemente pues simplemente con ver el aspecto vemos que es la siguiente más gruesa o la siguiente más fina vale ponemos el pin bueno con el pin el pivote volvemos a poner esta lo metemos ahí para que lo veáis tenemos el pin el pivote ahora sacamos la la segunda y la primera aquí ya nos podemos complicar no puede a lo mejor no vemos la diferencia entonces nos vamos a el papel y vemos que la segunda es el color morado vale pues el morado tenemos el morado metemos el pivote y ya sólo nos queda la primera eso es bueno pues ahora voy a cambiar la cámara y nos vamos a a la pala que ahí es donde viene la madre del cordero venga vale pues ya estamos aquí en la parte de arriba y ahora vamos a coger y vamos a introducir la sexta cuerda vamos a empezar por la sexta cuerda el agujero del clavijero no lo dejamos mirando de manera perpendicular a al diapasón pasamos la cuerda vale y para que tengamos una afinación lo más estable posible hay que dejarle bastantes vueltas aquí vale además se quedará estético más más bonito o mejor y luego evitaremos que que la guitarra se nos desafine con facilidad vale entonces más o menos tiramos de la cuerda y dejaremos esta distancia de cuerda vale volvemos a volveremos hacia atrás vale vale y ahora cogemos esta esta cuerda y la metemos hacia adentro veis meto hasta adentro hacia adentro y levantamos esta punta veis como se ha quedado así bueno pues ahora simplemente sujetamos aquí y damos vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj y ahora lo que hacemos es que las vueltas pasen por debajo veis va enrollando por la parte de abajo muy bien hasta que vaya cogiendo tensión podéis pensar que hay mucha cuerda pero bueno ahora ella se tensará oprime a este trozo que sale aquí y no dejará que se escape y nos aguantará muy bien la afinación en este caso porque tenemos más cuerda pues porque la cuerda es más gruesa entonces ocupa más espacio vale ahora vamos con la quinta cuerda vale hacemos lo mismo el agujerito lo ponemos de manera perpendicular hacia la cuerda metemos aquí y aquí no nos hemos nos hemos guiado con esta clavija aquí no tenemos clavija aquí tenemos una no tenemos una tercera pues bueno más o menos perdón más o menos una cosa así volvemos hacia atrás y le damos la vuelta hacia adentro de la pala vale hacia nuestra derecha eso es y y lo doblamos hacia arriba de esa manera no nos estorbará cuando estemos cuando estemos dándole vueltas a la manivela no se nos enganchará ningún sitio como podéis ver las vueltas tienen que pasar por abajo bueno ahora con la cuarta aquí ya si nos tenemos que inventar la distancia ponemos el agujero hacia adelante y aquí nos inventamos esta distancia más o menos pues aquí aquí más o menos vale como veis volvemos hacia atrás y el truco está en en estas clavijas del lado izquierdo girar hacia el centro de la pala y continuamos y enrollamos y recordad que por debajo ahora vamos con la tercera cuerda a ver que os coloco esto vale como podéis ver vale tiramos de ella y dejamos más o menos esta distancia incluso ya en estas un pelín más para porque la cuerda es más fina y ocupará menos espacio al enrollarse vale ahora viene aquí el truco tiramos de ella y en estas cuerdas estamos girando hacia adentro la vuelta en esta la vamos a girar exactamente igual hacia adentro pero ya no giramos a la derecha giramos a la izquierda como podéis ver giramos a la izquierda en esta estábamos girando en este sentido y en estas estamos girando en este sentido tiramos de ella hemos levantado la cuerda sobrante hacia arriba y giramos en el sentido contrario las agujas del reloj y como podéis ver pasamos por debajo por debajo de la vuelta y el sobrante pasará por arriba y giramos y giramos y no puede ver van acumulando vueltas acumulando vueltas y esas vueltas hará que la afinación la aguante mucho mejor que cuando no dejamos apenas vueltas y siempre digo que hay que dejar cuerda de sobra que en un momento dado tenemos que hacer una una limpieza un ajuste o cualquier historia a la guitarra y cuando quitamos la cuerda el amor dejo corta ya no la podemos aprovechar las cuerdas vamos vamos con la segunda vale pues con la segunda hacemos exactamente lo mismo colocamos el agujero lo metemos le damos esta distancia y hay un poquito más vale aquí le damos un poquito más volvemos hacia atrás y como os he dicho giramos giramos hacia adentro en hacia la izquierda hacia adentro siempre hacia adentro en las de este lado hacia acá hacia acá hacia acá y en estas hacia acá vale pero que luego no perdáis porque bueno que nos importe que hay que de cuerda porque la clavija es cónica y ella misma la envuelve ella misma la envuelve y le va dando fuerza con la tensión vale muy bien ahora vamos con la última con la primera y hacemos lo mismo vale tengo por aquí ya vamos a dar esta distancia y volvemos hacia atrás y como os he dicho giramos hacia dentro giramos hacia adentro el sobrante lo levantamos hacia arriba así no nos estorbará y se pillará con la cuerda y giramos en el sentido control de las agujas del reloj y pasando por debajo vale la misma presión de las cuerdas como podéis ver como se queda está en la parte de abajo estas son las primeras segundas y terceras como podéis ver como se quedan con el brillo no se va a ver bien pero como se quedan enrolladitas y ellas mismas hacen fuerza vale bueno pues una vez que ya hemos puesto las cuerdas aquí miraremos en esta parte de aquí miraremos en esta parte de aquí a ver si los pines se han salido los pivotes se han salido vale aquí parece que se han hecho un poquito de fuerza pues les apretamos para que este por ejemplo se salga un poquito más vale y ya simplemente nos queda cortar la cuerda sobrante y como lo vamos a hacer para que se quede bien cortada pues simplemente hacemos así varias veces veis y se corta al ras y así no nos pincharemos y estéticamente queda muy bien y no es peligroso porque más de una vez me he pinchado y vale muy bien yo normalmente me espero a afinar y que esté todo correcto antes de cortar por si ha pasado alguna cosa bueno amigos pues ya están puestas nuestras cuerdas como podéis ver es una cosa muy sencilla y a la hora de ponerla es simplemente seguir las pautas a la hora de hacerla a la hora de ponerlas como os he dicho como podéis ver aquí tenemos no es como una guitarra con la pala tipo strato caster que tiene seis clavijas en línea que todas las giraríamos hacia el mismo hacia el mismo sitio aquí como tenemos las tres los tres bordones en el izquierdo y en las primas en el lado derecho pues giraremos hacia el interior de la pala y de esta manera cuando tiremos del sobrante hacia arriba simplemente giramos en sentido contrario las abujas del reloj y ella se va se va enrollando sola bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado lo compartís le dais me gusta suscribíos a nuestro canal de youtube y le dais a la campanita si queréis que os recuerde os avise cada vez que tenemos un vídeo nuevo aquí en musical planet bueno nos vemos hasta la otra chao